Hola, soy Jervi Medene, Ana, un doble de mi vida, un doble de mi vida, chao. Hola, soy Jervi Medene, Ana, un doble de mi vida, chao. Hola Jervi Medene, Ana, un doble de mi vida, chao. ¿Cuándo llegaste al colegio? Llegaste en el 2008, tenías 8 años. ¿Sí? Sí. Es mi vida. ¿Cómo ha sido tu vida desde ese día para acá? Sí. Pues has crecido mucho, sigues siendo una niña muy pila, muy inteligente, compartiste con nosotros tu fiesta de 15 años. Pues sí, es chévere. Ahorita eres la personera del centro, y todo eso gracias a las habilidades que puse, porque eres una chica muy, muy juiciosa. De nada. De nada. De nada. De nada. Un victor en el. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven. Eh, ¿a ti? Ay, mi mamá. ¿Mamá? ¿Qué? Hola, soy la mamá de Heidi, Heidi desde que nos había sido tremenda, esa es su forma de ser. Bueno, yo soy la hermana de Heidi, yo que puedo decir de Heidi, que Heidi es una niña muy activa, es la hermana menor de nosotros, entonces nosotros la consentimos mucho, ella es muy alegre, a veces tiene su personalidad que es única, en ocasiones es muy desobediente, no hace caso, que más podemos decir de Heidi le gusta bailar, cantar, siempre le gusta tener el equipo a todo volumen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenos días, es uno por ciento, es miren mi data, miren mi hogar, miren mi todo, e un bit, un bit to date, chao. Con un poco más de cuatro, gracias. ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!